Hola, Cáncer. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 29 de enero de 2018 y como todas las semanas ya tienes a tu disposición el horóscopo semanal con tus números de la suerte y la fortuna. Al final de este vídeo te dejaré en la pantalla un botón el cual podrás acceder a tu predicción semanal, pero antes de eso vamos a escuchar cómo te va a ir tu día. Una persona que hace tiempo que no ves te estará buscando para proponerte un negocio o algún tipo de trabajo que puede resultarte muy beneficioso. Atiéndela porque hay buenas oportunidades de desarrollo en lo que te digan. Es lunes en esta última semana de enero que se convierte en un periodo de renovación, un preludio a lo que puede ser una verdadera transformación dentro de tu paisaje sentimental en este nuevo ciclo que se ha iniciado en tu vida. Deja atrás las tristezas del pasado. No sirven para nada más que para agobiarse y para estar en tensión. Vamos ahora en el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud recuerda que el organismo es un todo integral y responde de manera unívoca a los diferentes estímulos que recibe. Esto quiere decir en pocas palabras que si estás amargado, quejándote, negativo y de mal carácter podrás alejar de ti la buena suerte. Por lo tanto no te des por vencido. ¿Qué te pasa cáncer? Toma tu ritmo constante y vuelve a recuperar la maestría de la que siempre has hecho gala. En el trabajo concéntrate en tus obligaciones laborales pero cuando termines y salgas para tu casa no dejes que las preocupaciones te impidan pasar un buen rato junto a los tuyos. No arrastres los problemas del trabajo a tu familia y disfruta de tu descanso merecido. Incluso si no estás trabajando pero has dedicado todo el día a buscar empleo también es otra forma de trabajo y debes y mereces estar en paz. Y ahora en el amor te sentirás muy inspirado o inspirada. Hoy lunes hay una tendencia planetaria en tu horóscopo a tomar las cosas demasiado en serio y concederle mucha importancia a los detalles, más que en otras ocasiones. Por lo tanto no exageres porque esa actitud alejaría el amor de tu lado. En tu mano queda cáncer. Y ahora verás aparecer un botón en la pantalla que haciendo clic en él te llevará hasta el horóscopo semanal. Hasta mañana cáncer. Disfruta de tu día.